¿Te gusta la música y te gusta cantar? Bueno, esta es tu oportunidad porque las postulaciones para la décima versión del Festival Canta Antena Canta 2020, esta vez desde casa, están abiertas. Así es, se abrieron el 7 de octubre y tienes plazo hasta el 7 de noviembre para subir tu video a YouTube. Así es, ¿cómo lo escuchas? Las bases son muy sencillas y aquí te las voy a explicar. ¿Quiénes pueden participar? Bueno, si tienes más de 18 años cumplidos al enviar tu postulación, ya estás dentro también, solo tienes que tener nacionalidad chilena o en su defecto extranjera residente en territorio nacional, nada más para postular es lo que necesitas. La inscripción es totalmente gratuita y tienes plazo hasta el 7 de noviembre. Solo debes mandar las bases, adjuntar tu video de YouTube al correo electrónico que está apareciendo acá arriba, festivalantena2020.com El asunto del correo debe decir lo siguiente, postulación, festival, canta, antena, canta, 2020, tu nombre completo, tu nombre de artista, tu dirección, calle, ciudad y la región, tu root, tu número telefónico y algún correo electrónico también para enviarte toda la información con lo más importante, el link de video de YouTube con la canción que vas a interpretar y la imagen del carnet. Solo eso, nada, nada más. ¿Cómo debe ser tu video? Bueno, cantando una canción de temática libre. Tienes la libertad de escoger la canción que tú prefieras presentar en esta postulación y además grabarte de manera horizontal, sin cortes y sin edición. Solo un video largo para que podamos revisarlo y eso, subirlo a YouTube para que después nos puedas enviar junto con las demás bases, nada más y ya estarás participando en la postulación del festival Canta Antena Canta 2020, esta vez desde casa.